¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y pues como siempre muy contenta de recibirlos. ¿Cómo están a mi justicia? Ay, pues lluviosito, atascado de tráfico. Bueno, no se puede usar el teléfono con los WhatsApp. ¿Qué pasó durante el día del WhatsApp? No, está todo, en todas partes está igual. Entonces la gente, como que no, yo creo que el sistema en general de muchas cosas están paradas. O sea, todo lo que es el sistema, a lo mejor bancario, cosas de los semáforos. ¿El bancario también estaba parado? Pues había mucha gente que se estaba quejando de que no entraba y que no funcionaban los cajeros. Bueno, y ahora usted me viene a decir que hay... Pues los policías que ahí andaban por todos lados. Pues sí, yo ni enterada de eso. Oiga, pues a lo mejor alguna energía ahí extraña se está moviendo. Bueno, mira, a mí no me digan que fue por el eclipse de ayer, porque no. Digo, a lo mejor sí. Pero yo lo que presiento es que hay muchos que usan ese eclipse para hacernos muchas cosas y sufrir. Para eclipsar. Pues sí, pero bueno, no sé hasta qué grado sea. Pero está bien, pero todo bien. Ah, sí, 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 con mucha energía. Que no se me ponga nadie delante. Bueno, ¿quién sabe lo que haga? Yo con mi punto G siempre, este, ya sabe usted que está... Controladita, controladita. Oiga, pues, ¿qué cree que tenemos una invitada maravillosa? Este, pues, que usted la conoce muy bien. Ah, sí. Gabriela Escobar Perusquía, estanatóloga, logoterapeuta, coach de vida y consteladora. ¿Cómo estás, Gabi? Feliz de estar aquí con estas dos bellezas de mujeres. Gracias, Gabi, querida bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te fue el día de hoy? Sí, con estas cosas del WhatsApp, cada uno como es codependiente de estas cosas, ¿verdad? Qué impresión. Yo pensaba eso ahora mientras venía caminando. Sí. Bueno, hace dos décadas atrás, tres vamos a poner. No teníamos esta... A ver, no digamos dos décadas, el WhatsApp tiene cinco, seis años, no sé cuántos años tendrá. Bueno, pero a lo que voy está esta locura, esta necesidad de tener el... No lo teníamos antes. No, el teléfono en la mano. Sí, todo eso alusiona el teléfono, donde te subas, por ejemplo, en el metrobús, ves a toda la gente así. Nadie ve al de al lado. Sí, sí, sí. Caminando en la calle van así. A ver, déjen ustedes de los lugares públicos. De pronto en reuniones, pero comidas, pero restaurantes. Sí. Ves, a las parejas, cada quien con su teléfono, uno enfrente de la otra, o ves en las reuniones de los chavos, cada uno con su tablet o hay estos teléfonos o lo que sea. Y entonces, o sea, ¿qué pasa? Porque los... De alguna manera todo esto los está separando. Nos está separando. Nos está separando. Parece que es para conectarse, pero es para desconectarse. Ah, sí, porque tienen más de cinco mil amigos en el este. Sí, claro. Pero resulta que no sirven. Yo básicamente veo a dos. Así es. Ah, bueno, y si bien te va. Y si bien te va. Porque de pronto no vas a nadie. Sí, en un cuarto. Creo que nos hemos dejado llevar. Es maravillosa la tecnología porque tiene unas cualidades, pero creo que nos hemos dejado llevar mucho por eso, ¿verdad? Yo le tengo dos términos. Esto puede ser Dios en posesión, o sea, actuar para un bien, ¿no? Tu trabajo, ahorita tú me mandaste un WhatsApp, ¿no? Ponernos de acuerdo padrísimo. Claro. O el diablo en posesión. Claro. Con esto se destruyen familias. Ah, no. Parejas. Por supuesto. Los mundos. Han habido historias de terror con redes sociales, que aparte no es por nada, pero las redes sociales es un gran alimento del ego o al contrario. Exactamente. Es un destructor del ego. Si no se sabe usar y, bueno, si te das cuenta, si hay muchas mamás y papás que por tratar, los niños están, ¡ay, mamá! ¡Ay, qué casa! ¡Qué la que no sé cuánto! Y lo primero que hacen es darle el teléfono o darle la tablet. Claro. Eso me ha tocado verlo incluso. Ah, claro. Niños de dos, tres años que están en el restaurante hortal y no se tranquilicen y, bueno, bueno, ya, ¡ay! Sí. Chútate el jueguito. O sea, en lugar de la persona buscar la mejor estrategia para tratar que la criatura se tranquilice y ver qué es lo que le pasa. No, le zampan el teléfono o la tablet y, claro, y así se van haciendo a esa costumbre. Pues sí, porque nacen con estos hábitos. Cuando quieres, ¿no? Dar un castigo que no es una consecuencia, es un castigo. Dámela. Ya no saben las madres qué hacer. Así es. Ahora, ¿qué hago? Claro. Claro. ¿No? Autogol. Todo ese tiempo. Autogol. Antes era con la televisión, ¿verdad? Claro, que utilizaban, ahora qué van a hacer. Sí. Sí, qué fuerte. Pero bueno, Gaby, un poco viene el tema porque hoy vamos a hablar de constelaciones y para empezar, pues explícanos qué es exactamente una constelación. Ok. ¿Ya han constelado? Bueno, yo he ayudado a constelar. Has participado. He participado. ¿Y qué sentiste? Pues sí, está, es fuerte. Es fuerte porque de cierta manera te metes en un rol de una persona que ni siquiera conoces. Pero bueno, expliquemos bien porque si no vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es una constelación? Ok. Una constelación es, está mala la traducción. Realmente Bert Hellinger, nuestro gran, ahora sí que fundador de esto, un alemán de noventa y cuatro años con una sabiduría bárbara. Además, psicólogo y psiquiatra. Pedagogo. De todo. Y aparte misionero. De todo, todo, ¿no? Y viviendo en el África, él se dio cuenta, pues, que la energía del amor, porque es una energía básica para el ser humano, ¿no? Si no, ¿cómo ver? ¿Cómo? Él se dio cuenta que de tribu a tribu se casaban dos personas, no pongamos sexo, porque no tiene nada que ver el amor con el sexo, es el amor, y vio como todo iba floreando, el corazón iba creciendo, creciendo. A ver, son dos tribus. Sí. En donde fulanita y sutanito, 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 quien sea. Se unen. No se conocen. No se conocen, pero se atraen y se unen. ¿Y cómo pasa esto? ¿No? Y entonces por poder de atracción. Y entonces todo es, ahora sí que por, repito, energía del amor, unen sus vidas y va preciosa la relación, ¿no? Como a todas, creo yo, nos ha pasado, ojalá. Claro que sí, en algún momento. Todo va bien. El momento en que empieza la relación, hablar de tu papá, tu mamá, tu abuelita me choca, yo puedo decir mi abuelita me desespera. Claro. Mi abuelita es pa, pa, pa. Mi abuelita. Pero que nadie lo diga. Mi sistema familiar. Claro. Mi árbol, entre mi árbol puedo señalar, pero no existe, cuando te peleas con tu hermana, con tu hermano, no dices ex hermano. Claro. ¿No? Pero cuando te peleas con tu pareja, dices ex pareja. Claro. Si tienes el derecho de no pertenerse ya al vínculo y a desordenarlo y a desequilibrarlo, pero con amor o con desamor. Claro. Entonces yo en mis terapias les digo mucho, ¿verdad? Cuando veo parejas, te digo, ¿se casaron con amor? ¡Claro! Por eso nos casamos, pero ya no lo soporto. ¿Qué les parece si ahora se divorcian con amor? Ay, qué maravilla. ¿What? ¿Cómo? Sin odio. Claro. Si no con un mutuo acuerdo de decir en este momento esto ya no sirve más, no camina más, entonces mejor nos separamos con amor. Exacto. Es en el caso cuando hay vínculos. Pero no lo pueden entender eso. No hay vínculos de hijos, ¿no? Pero aunque el cien por ciento no lo hace el ochenta. Yo estoy divorciada dos veces. Y hoy por hoy, y lo digo aquí de frente al aire, yo amo profundamente mis dos ex maravillas. Claro. De otra manera. No como pareja, pero, y creo que lo saben, saben perfectamente bien que el día que levanten la mano y me digan, Mariana, yo ahí voy a estar para los dos. Eres una persona agradecida, Mariana. Pero claro. Te ven tus ojos, o sea, miras recto, o sea, la mirada fenomenológica, como dice Bert Hellinger, y mi experiencia misma, tiene mucho que ver porque es el alma. Pero, pero es que aparte, como para qué fomentar odios y para qué fomentar, ya pasó, ni modo, no fue lo que uno esperaba de pronto, pero, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir de la mejor manera. Eso se llama madurez. Exacto. Claro, pues. Entonces, si hay mucha gente que no lo tiene, tendrá que venir muchas vidas, experimentar lo mismo hasta que lo aprenda. Es que usted dice que yo soy un alma muy vieja. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y desapegada a las cosas, a la vida terrenal, que eres muy espiritual. Claro, y hay que observar las cosas. Ver feliz. Sí. Entonces, ¿qué sucede en este, de lo que estabas explicando? Cuando él dice que, ¿por qué no se separan con amor? Lo que estabas comentando, ¿no? Y entonces uno defiende a su tribu y dice, me abuelita, no me la tocas. Claro. Y ahí, esa belleza de volar juntos, empiezan las alas a bajarse. Ajá. Continúa la agresión y ese corazón se empieza a separar. ¿Y qué entra ahí? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea, llámese cosa o persona. Claro. ¿No? En una pareja se puede llamar sus pasiones, sus amantes, el ejercicio, el golf, una persona, un hombre, una mujer, un animal. Lo que sea. Lo que le pongas, no importa. Entonces, ahí viene en una pareja la famosa infidelidad, que realmente es una deslealtad a ti. Claro. ¿Me explicó? Entonces, de esto se convierte en esto. Sí, una pistola que dispara. Las figuras son matemáticas puras. O sea, yo tuve un kinder 18 años, 25 años fui maestra. Y los niños son inocentes. O sea, Berta habla de cuatro sentimientos, son maravillosos, como decías ahorita en la madurez. El primero es el primario, el inocente, el niño. Ojalá siempre seamos niños. Inocentes, pero con pura inocencia no sobrevives en este mundo. Ah, no, claro que no. No. O saberla usar, ¿no? Exactamente. En qué momento. Y de esa inocencia nos vamos a un hermoso arcoiris, ajá, que es el metasentimiento, que es la sabiduría, la conciencia. Y si nos vamos de uno a otro y no pasamos los dos intermedios, la vida sería mágica, hermosa, amorosa, armoniosa y poca madre. ¿Se puede decir grosería? Ah, claro, claro. Y pues, decimos que se te dé la gana. En serio. Y los dos de en medio, ajá, se llama sentimiento secundario y sentimiento adoptado. ¿Sí? ¿A qué le llamas el adoptado? Adoptado es, yo heredo tus problemas, mamá. Claro. Porque no fuiste feliz con papá. Oh, qué mal. Entonces, como tú quedaste sola. Claro. ¿Qué crees? Te acompaño en tu soledad. Claro. Me llevo. Me llevo. Esas cuando se repiten. O reparas. No. Exactamente. O reparas. Exacto. Pero por lo general. Repites. 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 Entonces, una constelación realmente está dentro de tu, pues, de tu sangre. Es tu sistema sanguíneo. Entonces, hay coagulitos. O se repite el coágulo o se destapa. O rompes con él. Ajá. Y eso, ¿cómo lo realizas? Este. Con conciencia. En el metasentimiento. Ajá. Y reconociendo que tu sentimiento adoptado, que está junto al metasentimiento y con el sentimiento secundario. Ajá. Ese nos da en la moda, porque es el ego. Ajá. El famoso ego que hablabas, ¿no? Ajá. El yo-yo. El extremo. El dramático. Ajá. La soberbia. Ay, tráfico. Sí. O perdí un hijo, en mi caso. Puede ser el mismo drama. El mismo drama es en diferentes tonos, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, dices tú, yo cuando perdí a mi hijo, Santiago, en paz descanse, y que lo sigo respirando, vamos a decir, pero con una energía de amor, dando gracias por haberlo tenido y no por haberlo perdido. Claro. Entonces, son cosas. Bueno, y de alguna manera no lo has perdido, porque sigue contigo de otra forma, ¿no? Sí, pero ahí está el sentimiento primario y el sentimiento metasentimiento. Ajá. Pero si me baso en el secundario, seguiría quejándome. Claro. Sería el mejor pretexto para. Serías triste y serías deprimida. Serías una mujer terrible. Una lacra humana. Claro. Es que tengo derecho, porque perdió un hijo, golpear al señor. Tengo derecho a tomar todo el día. Claro. Tengo derecho a fregar todo el día. Porque yo tengo este problema, ¿no? Exacto. Entonces, en realidad, voy a ver a quién encuentro. Exacto. Para tirar el bote de la basura. Y dónde está el servicio, dónde está el amor, dónde está la armonía. No existe. Y el aprendizaje. Exacto. Y tú sabes, cuando tú dices, ¿por qué suben la voz? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué hay esa desarmonía humana? En países. Y en familias. En todo. Y en parejas. En todo. Es una secuela total, ¿no? Global. ¿Y qué está pasando ahorita, Gabriela? Porque creo que cada vez es más. La agresividad de la gente, hoy por hoy, a mí me tiene unos, digo, no sé si así era antes. No. Y ahora con lo que hablamos de redes sociales y que tienen la posibilidad de grabar y tal, a lo mejor no nos dábamos cuenta, no lo sé. Pero yo sí siento que el tema de agresión ha crecido de una manera impresionante. Los niveles son mucho más altos. En donde ves a una señora que es capaz de bajarse del carro porque se le metió tantito a alguien para dar vuelta y se equivocó y es capaz de bajarse, patearle el carro, pero romperle los vidrios. ¿Qué está pasando? Ahora también a lo mejor puede ser, yo para no poner todo en el tema de esa gravedad, a lo mejor están sucediendo cosas, Mariana, Gabi, que están, que estamos necesitando que surjan y que se vean. A ver, todas estas, estos rencores, estos odios, estas cosas que de pronto dice, sale la señora y le patea, bueno, quizás ha estado mucho tiempo escondido todo eso. Y originalmente es así. En ese momento. Entonces, de alguna manera las cosas se empiezan a mostrar. Y cuando las cosas se muestran, puedes poner a cada persona, situación, evento en su sitio. En el lugar que corresponde. Porque claro, eso te da a ti coraje porque lo ves que está sucediendo. ¿Qué le pasa a esta mujer o a esta persona con este descontrol de emociones? Entonces, de alguna manera es como, yo diría que es como un sedazo. Es como una purificación que va a quedar la gente que tiene el poder de la calma y de ver las cosas desde otro punto de vista. Y estas personas que tienen estas acciones tan terribles, de alguna manera van para abajo. Y se van separando, fíjate, de la gente que tiene la buena energía y la buena disposición. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que mucho puede haber de eso, ¿no? Pero tú has visto cambios, Gaby, en, digo, dentro de toda tu trayectoria, este, en esto de la tanatología y de la terapia y tal, de, no sé cuántos años lleves en esto, pero creo que llevas ya bastantes. De antes, ahora, cuando llegan los pacientes, ¿los ves diferente? O sea, ¿las generaciones estamos diferentes? Sí, sí estamos diferentes. ¿Y si las ves más con este tema de agresividad y de enojo? Sí, 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 enojo, pero por faltas de respeto. O sea, cada vez faltamos el respeto al ser humano. Claro. Tenemos el derecho de meterme en tu vida, decíamos, de las redes, ¿no? Entonces, metemos, simple y sencillamente cuando tú ingresas a una empresa te estudian todo. Todo. Ajá. Y si tú revisas a una persona más, ustedes que son comunicólogas, excelentes, por cierto, transmiten, transmiten, no nomás hablan, transmiten, que es lo más padre. Sí, lo tenemos desde acá. Lo traen. Y uno cuando de verdad las escucha, si te saques y dices, ay, qué padre son estas dos, porque son, son una química, son una alquimia, el yin y el yang lo hacen las dos, porque si fueran iguales sería aburrido. Sí, no, como una pareja. De vez en cuando nos hace, ah. No, 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 es padrísimo. Hacen una química maravillosa, maravillosa. Pero regresando al punto, ¿sí? Muchas veces en un medio de comunicación tú transmites, no pensamientos, sino sentimientos. Y ahí es donde detonas tu debilidad emocional. Claro. Sí, vives con una verdadera debilidad donde codependes de la otra persona o de las cosas, ¿no? Ahorita que está mucho no me gusta la política porque no me gusta la política, ¿sí? Me gusta sobre así los derechos humanos. Ajá. Y a veces se pasa la política sobre los derechos humanos. O viceversa. O viceversa. Entonces es algo que está entre teje y maneje. Y hay que, hay que separar la paja del trigo. Exacto. Entonces si hablas de la persona nunca terminamos. Pero si hablas del hecho puede haber soluciones. Claro, claro. Pero de la persona, tienes que ser esa persona. Para entender, claro. ¿No? Y ni siquiera a veces ni siquiera. Oye, nadie. Muchas veces me juntaba, recuerdo, con compañeras, este, todo, en una reunión o la típico desayuno de mujeres. Papá, papá, es que este desgraciado, papá. Yo decía, basta. ¡Qué barbaridad! Basta. O sea, basta de escupir al cielo. O lo dejas, o lo agarras a besos. Tomas una acción, ¿no? Por no decir qué decir. Claro. Claro. No, no. No. Piénselo, piénselo. Como quieran. Te iba yo a preguntar. O lo dejas, o lo besas. Claro. ¿Cómo es que desarrollas? Lo déjalo. Aparte, perdón, perdón que toque este punto, porque una vez lo tocó. Sí. De verdad, cuando, cuando, igual, cuando de pronto mis amigas me decían, o me dicen, es que mi marieta, a ver, tú lo escogiste. O sea, como dices, estás escupiendo al cielo, porque finalmente tú fuiste la que nadie te obligó, entonces, no. Pues sí, estabas preparada en ese momento para recibir eso, que después creciste, y lo que yo, bueno, pues ahí. Pero déjame hacerle una pregunta, porque me interesaría mucho entrar en el tema, ¿cómo es que desarrollas una constelación? Bueno, sí. Porque hoy tienes constelación. Hoy tengo. Regresando, regresando al tema de la constelación, porque luego nos perdemos un poco. Este, entonces, una constelación, quiero entender, digo, para resumir, es como, es regresar o irte a tus raíces familiares, ¿siempre tiene que ser familiar? No, no, tú puedes constelar tu trabajo, puedes constelar una pareja, no es familia. Ajá. Ah, y todo eso en base a la energía del amor, o por medio de la energía. Se basa en la energía, por supuesto, del amor, pero un paso atrás hay algo más que sostiene el amor, que se llama el espíritu. Ok. Que ese no se toca. Ajá. Sí, yo cuando he estado con enfermos terminales, terminales, definitivamente terminales, muchas veces les digo, opera la, ahora sí que la quimioterapia de la tortuga. Todo este cáncer horroroso que está acabando con tu físico, desecho el cuerpo, el hígado, los pulmones, están acabando con tu cuerpo, pero la piel de la tortuga es tu espíritu, ese nadie lo va a tocar. Claro. No hay. No hay. Sí. Nada ni nadie le podrá hacer daño. Eso es lo más valioso de un ser humano. Entonces en la constelación. Cuando uno constela. Te metes en el espíritu de las personas. No hay caparazones. ¿Hablas del caparazón en la constelación? Sí. Vengo porque quiero constelar a mi papá, que nos peleamos todos los días y ya no lo soporto. Cuando empieza la constelación, que es un poco como sus obras de teatro, que entran al escenario, ¿qué pasa cuando entras a un escenario? Ah, bueno, viene un cambio. No, bueno, viene una canteada de emociones. Transformación. Sí, claro. Transformación. No, transformación. Entonces entras al escenario y dices, soy esta persona. Se puede, porque yo la vez que constelé era con una persona que ya había fallecido. Bueno, que ayude a constelar, porque a mí no me están constelando, pero ayude. ¿Se puede con personas vivas? Sí, por supuesto. ¿Cómo desarrollas ese tema? Por ejemplo, la persona que te llega, me estoy peleando con mi papá todos los días, ok. Ella te lo dice, ¿cuál es el paso siguiente? Porque tienes toda tu gente ahí. Tienes a tus actores alrededor. Exacto. A ver. ¿Quién decide ese tema? Ajá. ¿Cómo es todo este tema? Porque ahí van a aparecer, me imagino, todos los personajes del hermano de ella, mamá, abuelo, no sé. ¿Quién elige? Ok. Que cada uno de tus actores desarrolle un personaje de esa familia. Conectas. Conectas. ¿Qué es conectar? Conectas. 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 Ajá. Si usted está en el escenario como actrices, tengo que ser muy, muy para que ustedes empaticen qué es una constelación. Porque me da mucha risa cuando empiezo mi constelación o cuando me preguntan, digo, ¿con qué palabras puedo decirles qué es una constelación? Sí, es que es una constelación. ¿Cómo? Es hacer el amor. ¿Qué? Entonces, explicar qué es hacer el amor no es nada agradable o sí. Ah, maravilloso. Bueno, a mí me encanta hacer el amor. Pero decirlo, te suben, te bajan, entra, sale. Ah, explicarle el hecho. Ajá. Sí, no, no es sencillo. ¿No? Sí, sí, sí. Hay un poco de pudor. Pero hacerlo y después sentirlo, ¿qué significa? Ah, no es maravilloso. Todo. Claro. Eso es constelar. Una energía todo, total. Eso es constelar. Porque si yo explico, por eso, qué maravilla de este hombre, porque él entendió el alma, entendió el espíritu, cómo expresar, ajá, más no hablar, cómo se debe de amar. Porque decirte, te amo. Sin nada más fluir. ¿Cuántas veces han oído un te amo que no tiene contenido? Ah, no, no. Muchísimo. Muchísimo. Y cada vez más. Y cada vez más. Pero ¿cuántas veces una mirada te está diciendo te amo? Un niño todo el tiempo. Es más, te voy a comentar algo. Ajá. Quizás es mucho más factible que sea el te quiero. El te amo, no cualquiera lo dice. Ajá. O sea, es algo que tiene que salir desde no sé dónde para que alguien lo diga, ¿no? Es que es muy fuerte, es una palabra fuerte. Entonces, no todo el mundo se anima a decirlo, quizás porque no lo siente. Exacto. Yo en las parejas que, gracias a Dios, se pueden separar con amor, ajá, muchas veces les explico. Se aman, más no, ya no quieren compartir su vida. Totalmente. Uf, es más fuerte lo segundo que lo primero. Claro. Ahora, ¿quién organiza tú? Porque es más honesto. Ajá. ¿Cómo? Es que yo me quiero ir a la mecánica del tema porque. Yo llego. Yo no sé nada de constraciones. Y me dices, Mariana, tienes un problema con, no sé, tu primo o tu prima o whatever. Ok. Y llego y, ¿qué pasa? O sea, ¿con qué me encuentro? Aquí lo más importante es ya que llegues porque algo te pide tu, tu, tu ser en querer crecer. Ajá. Algo tienes que. O de querer saber, ¿no? A veces es saber, pero eso es desde el sentimiento secundario. Ajá. Ahí está el poder. Claro. La culpa. Ajá. El miedo. Claro. La ira. Ajá. Ajá. Vengo para que mi papá cambie, el desgraciado. No, tienes que cambiar tú, porque si no, el otro no va a cambiar. Vengo porque quiero ver que esta. Ojo, yo tengo un caso precioso de un cliente, paciente maravilloso, donde ya el papá, él de 37 años, castrante, 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 y él más chiquito, más chiquito, y el papá más grande, más grande. Claro, claro, claro. Consteló un miércoles. Para el sábado, el papá le habla, lo invita a comer, y con el corazón en la mano le dice, perdóname por haberte tratado tan mal. Abrió, claro, porque él conectó. El hijo. Y el papá no tenía idea de que mi hijo era constelado, nada. Ni idea. Guau. Entonces, el sistema se mueve. Claro. Cuando alguien se coloca en su lugar, en sus zapatos, todos los zapatos quedan libres de todo. Y también hacerse responsable, ¿no? Entonces, esta hija. De esto que vivo, de esto que, bueno, me toca, a ver qué hago yo para poder que este ambiente también, ¿no? Sí, pero aquí lo sorprendente es que el hijo fue a constelar y sabía que iba a haber cambios, y que iban a haber cambios. El papá no tenía idea porque ni idea sabía que el hijo estaba constelando. Sí, bueno, pero las energías, la comunicación. Se liberó padre, se liberó hijo, y se liberaron hermanos, se liberó madre, se liberaron cónyugues. Claro. Se liberó. Es un candado que se abrió, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso, mucho es de esta niña que constela al papá que no lo soporta, se lleva muy bien con el abuelo. Ajá. Y el abuelo, sí, es que tu papá está mal. Y la nieta, es que tu hijo, sí, está mal. O sea, es una... Sí, se van echando... Lealtad es lealtad cuando el jamón del sándwich, que es el papá, queda completamente excluido del sistema. Gaby, ¿tú decides quiénes son los que van a tomar esos personajes? No, yo no. ¿Quién los decide? A ver, ya hagas una constelación, ¿y cuánta gente hay? ¿Cuántas personas tienen? Puede haber... Estás tú, que eres la que... ¿Te constelado a una persona o a veinte? O sea, puede haber veinte o puede haber una. Llego yo, Mariana, contigo. Mariana, conmigo. Y entonces, ¿hay más gente? ¿No hay más gente? Vamos a hacer que hay... A veces sí y a veces no. La intención es que tú quieres abrir tu corazón y atrás de tu corazón está tu sistema familiar. ¿Puedo ir contigo sola? Sí, puedes venir conmigo sola. Hay personas consteladoras que lo hacen con muñequitos. No, yo lo hago más... Fíjate que eso lo vi. En lugares. O te muevo. Eso me tocó observarlo hace algunas semanas con una amiga que trae ahí una serie de problemas. Bueno, este, con una psicóloga, pero me dice, quiero que me acompañes, Carmen, porque además necesito, o sea, soy como muy amiga de ella y bueno, tenía que elegir a alguien externo que fuera primero silencioso, tranquilo y bueno, que la comprendiera. Entonces fue a través del abrazo. Bueno, pero después esta señora saca los, este... Muñequitos. Y eso no me gustó. No, no. Hay personas que les gusta otras que no. Porque estaba muy alejado, aunque fueran de madera, porque la madera es este... Pero estaba muy alejado de la sensibilidad de la persona. Claro, pues. Y yo se lo comento a ella, lo mejor son sistemas, ¿no? Pero yo, después de haber estado con Gaby varias veces, me doy cuenta que eso... Que funciona distinto. Sí, porque tienes que necesitar el conecte con el otro. Sí, es fuerte. Ahora, cuando tienes tantas personas y decides tú que la persona elija a su padre, que... De las personas que están ahí. Pero a ver, a ver, es que si no la gente no me entiende porque hay gente que no tiene idea de cómo es una constelación. Entonces, vámonos, ¿no? Por pasos. Entonces, llega, llego yo, por ejemplo, y llevo a tres, cuatro personas que me acompañan. Sí. Pero también puedo llegar yo sola. ¿Y ya sabes que quieres constelar o no? Sí, por ejemplo, tengo un problema con X persona. Con tu prima, ¿no? Entonces, llego y ¿qué es lo primo que pasa? Llego con cuatro personas, digamos, que me están acompañando. ¿Qué pasa? Sucede que pasas al lugar donde vas, ahora sí que, a abrirte. ¿Tiene que ser tu casa? O sea, ¿tiene que ser mi casa? Un espacio, un espacio donde pueda, ahora sí que es un espacio de corazón. ¿Pero tiene que ser de la persona? Aquí podemos constelar perfectamente. Ah, ok. O sea, puede ser... O en un salón... Cualquier lugar. Enorme, también se puede constelar. Ok. ¿Por qué? Porque el espacio familiar puede ser así, 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 así. Es como una casa. Perfecto. Una familia puede vivir un espacio de cuatro por cuatro o de cuatrocientos por cuatrocientos. O de cuatro mil por cuatro mil. Claro. El sistema está ahí. Ok. Entonces, ¿qué pasa luego? Pasa que tú te sientas, empiezas, pues ahora sí que, a sentir situaciones en tu interior que te están como llevando o demandando tu propio sistema. Es como una cascada de agua, ¿sí? Que trae una pequeña, pues como bolsita de plástico que dice, es esto. Es decir, entras un poco en un... Gabi, quería constelar a mi prima. En un trance, ¿puede ser un pequeño trance? No, yo no le llamaría trance. Le llamaría esa situación de inocencia a conciencia. Y entonces, te olvidas de estos sentimientos de ego, te olvidas de estos sentimientos adoptados, de que, ay, neta, con mi papá, pues no, soy yo. Y entonces dices... Es que en el fondo empieza a pensarlo cuando ya llegó ahí, ¿no? Y te sientas, Mariana, y dices, es que era mi papá, pero a ver, entonces yo te pongo un pequeño ejercicio donde, pues aquí está papá, aquí está mamá, ¿qué sucede? Pues realmente no tan igual. No era tan grave. No era tan grave, mi papá y mamá, pues sí, mi papá es un gritón, pero también mi mamá, o sea, no se mide. Ya sabes, dices, pero pues no es mi rollo. Pero que crezcan contra otra cosa. Ajá. Es que quiero trabajar, unes a padres y dices, mi inseguridad. No, entonces empieza como, ahora sí que a las raíces de tu árbol, ya no a tu árbol arriba, que es papá y mamá, y lo que demuestras a los demás, ¿no? ¿Qué tantas generaciones atrás se puede trabajar? Realmente, es que no. Es infinito eso. Es infinito, porque ahora sí que yo pienso que son siete. Todo es siete en el ser humano, no sé por qué, ¿no? Siete, catorce, veintiuno. Tenemos una transformación o una deformación. Ajá. Te vas para siete atrás y entonces son hombres, no sé, de cincuenta y nueve años que están con chavitas, diecinueve, dices, ¿qué es esto, no? O sea. Es adolescencia tardía. Pero muy. Sí, 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 es, no, es desequilibrio, ¿no? Es desequilibrio mental, emocional, en el que dices, ¿qué estás buscando con esto, ¿no? Y entonces es lo delicado que dices, ¿qué estoy haciendo? No, pues es que mi papá siempre traía novias chavas. Claro. ¿No? Y entonces estás en el sentimiento secundario adoptando actitudes. Pues en ese caso es una inseguridad, ¿no? Pero digo, yo creo, es como decir, pues no, ya no tengo la edad, ya no tengo esto, pero pues tengo una chavita, ¿no? Y es la que me da la edad que yo quisiera tener. Pero si eso constelarás, si eso lo constelarás, tomas conciencia de lo que estás haciendo, es una lealtad oculta, se llama. Claro. Sí. O mi papá bebía mucho y yo estoy bebiendo más para demostrarle cuánto lo amo. O no bebo nada por miedo a no ser como él. La fidelidad. Aún así sigues leal a él. Ahora, por ejemplo, salud, Mariana. Salud, Mariana. Cuando, por ejemplo, es que me es muy importante que la gente entienda qué sucede en ese ámbito cuando Gaby está con la gente que le llega a constelar un pedacito así de su vida. Este, es muy interesante para poder entender qué pasa con la gente que está alrededor, porque es muy importante. Bueno, siento que eso es una carga de energía muy fuerte, ¿no? Hay mucha gente que está de espectador, que generalmente no conocen a la persona que va a constelar. Entonces, cuando esta persona, vamos a hablar del papá, de la... De la hija con el papá. De la hija con el papá. El problema es esa secuencia que hay en ese cuadrado o en ese rectángulo, le dice Gaby a la persona, bueno, ponte en el medio o ponte donde tú quieras, súbete al escenario, por así decirte. Tienes cuatro esquinas, tus laterales, y se queda la gente y dice, no, tú ponte como tú quieras ponerte, mirando de frente, de costado, de espalda, ¿no? Así empieza ese suceso que haz de cuenta que se empieza a levantar algo del sueño, se me pone la piel de gallina, ¿no? Impresionante. Porque entramos todos en un estado de, no sé, como dijiste antes, parece que saliéramos de este 3D en un trance todos sin conocernos. Es porque, porque lo que decía, para la gente que no conoce, es como las personas que están en la constelación van interpretando distintas papeles, en este caso, por ejemplo, familiares, ¿no? Si hablamos del caso de la chica, que a lo mejor aparece una persona que no conoce en lo más mínimo a la mamá o al papá o a la hermana. Ni siquiera ella. O ni siquiera ella, de pronto dice, tú vas a ser mi papá, ¿no? Ella misma siente. A ver, ¿y cómo va? Entonces, ajá, ¿cómo va? En el momento, si está hablando de inseguridad, una persona insegura que se cree insegura, no va a saber elegir quién. Es algo muy chistoso. Y entonces, yo lo que le pido, no se tiene ni que mover de su silla. Desde su silla empieza a mirar a cada persona que está ahí y por eso la mirada es importante. Aunque sea ciega esa persona, el contacto va a decir, no sé quién está ahí, pero esto de aquí me llevó allá. Hubo un contacto desde raíz, algo sucedió con esas dos personas que conectaron. Y entonces, la persona que eligió va a servir para que ordene, ajá, para como un mesero, te atiende para comer. ¿Qué hace esa persona? Esta persona te atiende para ordenar y equilibrar tu sistema. Entonces, funge, ¿por qué no finge? En empatía. Ajá, como mi mamá, una persona que no tiene nada que ver con ella. Nada. Y luego otra como mi hermano, y luego otra como mi papá. Y entonces empieza a ser como toda la familia. ¿Cómo los ubicas, Javi? La persona que vamos a decir, la chica dice, ¿no? Fulano. Y le dice, te dice, bueno, quiero que sea mi mamá. Colócate donde tú sientas. Eso es tan maravilloso. Entonces, esa persona se levanta y da muchos tips con la sola postura. Muchos. Porque igual se puede poner de espaldas a la hija. Claro. O se puede, ay, mira, es que se me pone, o se pone de frente, ¿no? Entonces, continúa. Le impide crecer, le impide crecer. O se pone atrás y entonces la está impulsando a que ya vuela. Este caso de la hija con el padre, vamos a pensar, ella iba a ir por este caso del padre. Pero antes le tocó participar en la constelación anterior a ella. La escogieron de papá. ¡Ah, qué chistoso! Entonces, y ella fue papá de la persona que iban a constelar a ella. Qué despertar, ¿no? ¡Guau! O qué llamada de atención, ¿no? Y no era mi constelación. Claro. Pero participando, sirviendo al otro, me di cuenta, mi papá, ¿qué sientes ser papá? ¡Ay! Aguantarme esta cañón. Claro. Entonces, muchas veces, el tú participar, que fue lo que te tocó, Mariana, dices, ¿en qué me favoreció este papel? Es ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero desde el alma, porque no desde la psique, ¿no? A veces la mente te delata. ¿Y por qué se da esto, Gaby? ¿Por qué puedes entrar en una persona que no tienes ni idea, ni siquiera de cómo se llama? Por amor. Ok. Por amor. Por eso las parejas funcionamos. Ok. Por eso sí existen las parejas. Ajá. Por esa situación de que hay que estar constelando, no solo en un círculo, no solo en una silla, no solo con Bert Hellinger. Hay que estar constantemente, hay que estar en paz en la guerra. Ok. Y eso estar constelando continuamente, o sea, ponerte siempre en tu lugar, siendo tu hijo pequeño, siendo tu hijo adolescente, siendo tu hijo adulto. Es como, como explotar la empatía, algo así, como empatizar. No, es estar en tu lugar. Ok. No salirte de ti. Pero entendiendo a los demás. Ajá. Pero si estás en ti, es tan importante estar en uno. Vas a entender a los demás. Que te juro, yo te lo digo por experiencia propia, por terapia, por ejemplos que he visto en mi vida. Cuando estás en uno, no te da tiempo estar en el otro más que amarlo y compartir ese uno que tienes con el otro. Porque eso tiene que ver con la observación. Buscar tu diez, ¿sí? Tú como ser humano, ya tienes un cinco por haber nacido. Busca tu diez y desde ese diez, comparte con el otro y tienes un once. Claro. Ahora ese poder de... Se da lo mejor de cada uno. Exacto. Pero hay personas que solo buscan y se conforman con sus siete, ocho. Ya, ya estoy bien. Ya estoy bien. Ahora este me va a dar nueve a diez. O esta chava me va a dar nueve a diez. O esta mujer, gran mujer, me va a dar nueve a diez. Entonces, nunca se satisface esa pareja. Claro. Porque además están esperando desde afuera. Cuando no, eso se tiene que dar desde adentro. Entonces, cuando uno constela, ¿no? Una pareja, se miran y dicen, di lo mejor de mí, gracias. Y hay un equilibrio ahí. Entonces, tomo mi responsabilidad. Ya. O das de más, regrésame mi treinta por ciento. O sea, ajá. O te doy ese treinta porque me estás dando de más. O sea, ¿sí hay constelación entre parejas también? Uf, es hermosísima. Es hermosísima la constelación entre pareja porque hay una igualdad, hay un equilibrio y un respeto. Y de ahí surge la pareja. No puede haber una, no puede haber un pastel sin esos ingredientes. No puede haber una pareja sin esos ingredientes. Sin el respeto sobre todo, ¿no? No puede. Claro. Podrá haber mucho amor, pero no te sirve. No te funciona el puro amor. Claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la constelación trata de personas, personajes que esta persona, valga la redundancia, no conoció? Ajá. Pero que de alguna manera le lleva a llamarle la atención por una foto o porque alguien le dijo te pareces mucho o tiene una sensación de un gran arraigo atrás. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que ahí, así como heredas cosas en la vida, heredas también la herencia emocional y conductual, ¿no? Entonces son personas que dices, ¿por qué habla igual que mi mamá, que si ni la conoció? O que a la abuelita, a Chuchita, ¿no? Entonces dices, tú, esto no puede ser. Y ahí está la herencia genética. Es genética, está dentro, en el ADN, ¿no? Entonces yo tengo, este, una... O sea, si sucede hasta en posturas. En posturas, encaminados. Que de pronto el papá... O en actitudes. Que no lo han conocido a esa persona. Ve a la niña y dice, ¿por qué haces esos gestos si lo hacía tu abuela y tu abuelo murió cinco años? ¿Por qué andas con dos hombres? Ay, mi abuelita andaba con tres. Claro. Ni habiéndola conocido, nada. Ni sabiendo. Claro. ¿No? Entonces ahí está esa repetición o reparación. Está en uno. ¿Qué pasa? Y lo traes, lo traes en tu sangre. Y le dices, no puede ser posible que esté haciendo lo que me chocaba de mi mamá o lo que me chocaba de mi abuelita. Y lo estás repitiendo con tus hijos. O sea, esas sombras son las que esa persona va cargando. Y son las que se pueden romper. No, te van demandando. Te van demandando. O sea, el sistema te va demandando. Hay situaciones también trágicas, obviamente. Donde hay asesinatos, hay suicidios y adelante, pues, hay más. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando llega el, pues, ahora sí que el hijo que se suicida, que comete alguna, pues, algún acto trágico, vamos a decir. Ahora, muy interesante es, porque en algún momento me toca observar, ¿no? Este, esta cosa de que la gente no se conoce. Y hablando, por ejemplo, de suicidio, de asesinato, que no conoce, que se enteraron, pero que nunca conocieron a él. Los secretos. Y cuando aparece la persona en escena, que dice, bueno, a ver, elige a la persona que, al primo, al bisabuelo, no sé, que han asesinado, ¿no? Entonces, está muerta la persona, entonces, pero lo ponen en el suelo. Se cae sin, o sea, dice, me tengo que acostar. Me tengo que acostar, o sea, no. O sea, impresionante. Es increíble. O sea, tengo que tomar la postura de la muerte. Es impresionante, Mariana. Lo toman, o sea, Gaby no, no dice nada. No, por mí es que no. La gente sola en ese momento. Yo solo respeto. Toma esa, mira, es que es increíble esta cosa. ¿Qué se puede, qué se puede lograr? Yo siento que soy como el telón que se abre y ahí estoy. Nada más es como algo que está respaldando un poquito. Para que no se salga de, de, constelar. Exacto, o sea, tuve una. ¿Qué se puede constelar? Todo. ¿Todo? Todo. Todo. Manías. Manías, pero locuras. Todo, porque atrás de eso, de tu creencia, ajá, existe algo que es una realidad que no has querido ver. ¿Se pueden quitar adicciones? Por medio de la constelación. Por supuesto. Hay uno del cigarro maravilloso donde está siendo leal al padre, a la madre, al sistema. Ajá. No, que se llama, solo así que son los tres males, la adicción, la agresión y la, ay Dios mío, dime. Adicción, agresión, dime. No sé. Agresión, adicción y, ¿cómo se llama? Depresión. Ajá. Entonces, vienes de un canal de depresión, 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 depresión. O sea, todo eso va de día más. ¿Y qué sucede? Exacto. Ajá. No, es que ya llevo un año con depresión posparto. ¿Un año? No, no, no. Eso ya no es depresión posparto. Ya no es depresión posparto, ¿no? Entonces, crece la, 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 la criatura que es, ahora sí que la flecha del sistema, ajá, y demanda un cambio. O va a ser más depresiva todavía al grado de suicidarse, o levanta. Ahora, ese tema del suicidio, ¿son sucesos que pueden venir desde atrás? Sí, porque seguro, seguro, es matemático, la vida es matemática, ¿sí? Seguro hubo un asesinato atrás para que haya un suicidio adelante. Ah, dale, pues. Para que haya equilibrio. Claro. A veces la gente no se entera. No, pero lo sabemos. Porque muchas veces es. Son los famosos secretos que en una constelación sale el secreto y a veces no se entera uno porque no son noticias. A ver, ¿y qué pasa con estos secretos cuando salen? Aparece el secreto, Mariana, y entonces de repente mira el secreto a la que está constelando. Pero hay como un intercambio de miradas, de almas, y es como una depuración. Es hermoso. ¿Y no quieres salir corriendo de pronto? No, porque todo entra. Porque son muchos demonios. Te juro que no. ¿No? No, en una constelación, fíjate que no entran demonios. No entran porque es tal la energía del amor y la intención y la atención. De mejorar y de cambiar. De armonizar ese sistema, que no entran cánceres, no entran. Y la gente que está ajena a la constelada o al constelado, no de pronto es como, ay, ¿qué onda? O sea, siempre hay un gran respeto. Aunque no quiera, es más fuerte el amor. Así sea una persona sumamente que no cree nada escéptica. No puede abstenerse de ninguna manera a sentir lo que está viendo o lo que se está, lo que está sintiendo. Porque a veces el silencio es más grande, pero está entendiendo lo que está pasando. Entonces, no hay forma de que la persona lo vea nada más aquí. ¿Cuánto tiempo tienen las constelaciones? Es una culpa inmensa lo que no te permite entrar a esta experiencia, vamos a llamarla. ¿Has tenido algún caso de alguien que de plano diga, no, pues no? No. Solo he tenido un caso muy impresionante de una mujer con mucha fuerza, mucho temperamento. Mucho ego. Con todo y todo, quejándose. Ya me chocó esto. Estaba constelando. Claro. Porque sus representantes, fue muy chistoso, porque fue una mujer donde aparecieron cuatro otras mujeres que salieron, porque salieron del mismo sistema. Y una de ellas sí tomó su lugar y le dijo, me caes, pésimo. O sea, fue un espejo. Su espejo. Claro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Impresionante. ¿Cuánto tiempo tiene esto de las constelaciones? O sea, desde hace cuánto? Muchísimo. Que será, Beth Hellinger empezó, ay Dios mío, desde los, no sé, 26, 27, ahí están los escritos, pero sí, sí, sí lleva. Y sí, le han metido cosas religiosas, difamado, pero pues es como todo. Por eso no le convenía. Hay que hacerlo para creerlo. Claro, lo que pasa es que realmente es... Hablar del espíritu, ahora sí que, pues ahora sí hay historia. Es una solución momentánea para mucha gente increíble, ¿no? Que a veces se pasan muchos años en un psicólogo y no logran desentrañar el verdadero problema. No, pero esto es una gran herramienta, de verdad. Él usó la hipnosis y esto, pero cuando estuvo en estas tribus africanas, vio perfectamente, dice, el amor sí existe, pero el odio, ¿de dónde sale? Y es de todo este desorden, ¿no? De juzgar a los padres, echarles la culpa. Hay personas de 55 años que siguen mal porque mi papá me pegó. Eso tiene mucho que ver las religiones. Ya. Esas historias yo también, yo digo... Ya basta. Yo soy muy desapegada. Por eso le decía la política, es que esta persona, por eso estamos mal. Es que el tráfico, por eso llegué nerviosa y mal. Nunca asumimos realmente la responsabilidad. Por eso está en paz en la guerra, ¿no? Ahora, hablábamos de distintos tipos de constelación. Por ejemplo, el tema de los muñecos. Pero entonces se puede constelar con personas, pero entonces con lugares. ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí. Todo es configurar. O sea, si tú te pones en un lugar neciamente y desde ahí quiere tu mente tener la razón, no pasa nada. Pero no hay crecimiento. Ok. Una persona que diga siempre, yo estoy diciendo la verdad. Ya valió. Ya valió. ¿No? Claro, porque no abre sus parámetros, ¿no? Totalmente. Para poder encontrar otras puertas, ¿no? Sí, pero dime cómo sonríes. Dime en dónde estás somatizando. Claro. Tu energía negativa. En qué parte de tu cuerpo, ¿no? Llámese enojo, llámese control, llámese... Lo que sea. Este sé que ya creo que estamos hablando todos los días de lo malo, ¿no? Hay un estudio precioso donde hay ocho personas en un cuarto, positivas y dos negativas. Y en el otro, al revés. Ocho negativas y dos positivas. Obviamente en dos minutos las positivas se cambiaron a que diga positivas, al negativo, en dos frases, ¿no? La mente es súper débil, creemos que es... pero no, no. Por eso decimos, este... es que todo lo negativo tiene muchísimo más fuerza porque le damos fuerza. Claro, donde pones la vista es ahí donde le darás la fuerza a las cosas. Pero el día que le creas, el día que le dejes de creer, vas a evolucionar. Claro. ¿No? Y la usas, ella no te usa a ti. Claro. Tú la usas, la mente, porque es un cerebro perfecto. Y es dormir, a dormir. Es amar, amar. Es enojarte, enójate. Se llama venganza con amor. Estoy furiosa contigo. Claro, claro. Pero estás hablando. Y en el otro salón, los ocho personas positivas con los dos negativos tardaron dos días en volverse todos negativos. Todos negativos. Ahora, ¿qué pasa? Esa famosa manzana podrida pudre a las demás. Es ciertísimo. Ahora, la persona... Y esto pasa en las macro sociedades. La persona que hubiera estado ahí en esas positivas y con los dos negativos, ¿se puede empezar alguien a darse cuenta de que esta cosa se está... Esta porquería se está expandiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Con permiso, me voy. Obvio. En este momento cierro la puerta y ahí se quedan todos, ¿no? El estudio era, de esas personas, no entrar en ese juego. Claro. De engancharse, como todos hemos caído. Claro. Y salirse de ese sistema. Claro. Yo no soy conejito, ni soy rata de laboratorio. Yo me voy con permiso. Adiós. Y te sales. Claro. Es lo que hay que hacer todos los días. Claro. Ante lo que escuchas. Claro. Ante lo que te pasa. Lo que no sirve, perdón. Es tomar esa decisión propia de decir, esto no lo hago. ¿Por qué? Porque hay algo que no me gusta. No es con las parejas, pero es con las amigas, pero es con los amigos, es todo. Tú eres una persona que no me está brindando nada bueno, al contrario, me está rastrando. Sí, o sea, son personas súper preparadas, súper cultas, dices, es un, no sabes, voy a ver a este doctor o voy a ver a este abogado, doce títulos. ¿Pero qué crees? Que no me hace sentir bien. El señor trae dos cajetillas aquí. O tiene a dos personas fuera de su compromiso matrimonial. O sea, dices, ¿de qué sirven los doce títulos? Pero, claro. Entonces, tiene tres carreras aquí, pero aquí no tiene ninguna. Claro. No, y además. Ahí está el desequilibrio. Esa falta de inteligencia emocional, ¿no? Ética. Ética, que este, que es dramática realmente, ¿no? Eso me ha tocado vivirlo a mí con alguna de mis clases de gente de flamenco con esposa de un juez de la Suprema Corte de Justicia. Ay, no, digamos, aquí mi justiciera ya va a estar. Eso fue hace muchos años, pero bueno. Ah, ya fue. Ay, ya me está ahí en el Facebook, ¿no? Esta mujer, esta mujer empezó a tener muchos problemas físicos siendo una mujer sana. Sí, sí, claro. Hasta que empieza a encontrar el camino de dónde estaba. De dónde está, claro. Claro. El hombre se murió, una serie de cosas, pero al principio ella le tenía, porque es muy conocedor, hablaba cinco o seis idiomas, pero la culpable era ella de todo. De todo, claro. Sí, entonces, bueno, esta mujer estaba enferma, pero me refiero al gran conocimiento de una gente preparada, culta, ¿no? ¿Cómo puede llegar a esas cosas no teniendo? Pues sí, pero no es lo mismo la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. Intelectual. No es lo mismo. No, no, debe de ser lo mismo, porque si lo que piensas sientes, lo cambias, siento lo que pienso, siento lo que... varias veces antes de abrir la boca, todo lo que digas será desde tu paz, o sea, no es lo mismo ir diario al gimnasio, ajá, desde tu salud a ir desde tu ego. Claro. ¿No? Son esos cuerpos inflados, esas mentes infladas, ese espejo que... el espejo es chico. Claro, claro. Entonces ahí empiezan las distorsiones, ya sabes. Oye, el pensamiento empieza el sentimiento, ¿no? Nos trae un texto por acá, a ver. Sí, le traje a mi cara, que es aquí toda una poeta. A la justiciera, punto. La que te guste, porque eres hermosa para expresar. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Venga. A ver. Es de Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo. Me iré despacio. Y te daré todo. Y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no hay nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida. Hablo por la nada. Hablo de cambiar esta, nuestra casa. De cambiarla por cambiar, no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y es esto, precisamente. Ofrecer el corazón en las constelaciones. Es decir, te voy a dar para que tú, por medio de mi amor, del corazón y todo, puedas resolver. Porque finalmente las personas que están acompañando a alguien que está constelando es, te voy a dar con todo mi amor para que puedas solucionar o salir o progresar respecto a tal tema que traes. Exacto, es admirable y de valientes hacerlo. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no está tan difundido? Porque es mucho más fácil que le preguntes a una persona cualquiera en la calle, así como entrevista, como la persona. De boca en boca. Sí, oígame usted, este, usted, sí, dice, por ejemplo, no, pues yo voy al psicoanalista o voy a terapia o voy al psiquiatra o no sé. Y en el momento en que le preguntas, este, ¿y alguna vez usted ha constelado? Te dicen que le pregunto, ¿qué estás diciendo? ¿De qué se trata? Pero porque es relativamente nuevo aquí en México, ¿no? Sí, 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 Alemania, ajá, que el inglés es alemán, ha llegado a Estados Unidos, te digo que se ha constelado más en África que en los países latinos. Ajá, ajá, claro. Ahora, ¿cuántas veces se puede constelar a una persona? ¿N cantidad de veces? Yo lo que recomiendo es que una constelación la guardes en tu corazón cerrando la boca para que se ejecute un poquito esta magia maravillosa que es, ahora sí, que el efecto y el afecto que causa. Tres semanas, quedártelo contigo, o sea. Es como darle tiempo al tiempo. Como darle el tiempo, como un pastelito que metes al horno, no lo abras para que no baje la situación, la conciencia en el estado en que te quedas, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y una vez que ya hablas de ello, ya pasaron muchas cosas. Ok. Dentro de la misma. Sí, como el ejemplo que nos dices. Dentro y alrededor, me imagino yo. Exacto. Conviértete en observador para ver qué es lo que pasa. Si callamos más y actuamos más, el mundo será diferente. Totalmente. Total diferente. Uno a veces habla por hablar, abre la boca por abrir la boca. Sí. No hay necesidad alguna. No hay. Sí. Mejor transmite, ¿no? Claro. Entonces, llega un momento en que, pues, la verdad es mucho mejor. Yo lo que recomiendo es cada tres meses, la siguiente, si es muy urgente. Y hay personas que no están preparadas para constelar, definitivamente. O sea, no están preparadas para constelar. Cuando están, por ejemplo, en una crisis, es muy difícil llegar a este metasentimiento. Muy difícil. Eso tiene que bajar, digamos. Ajá. Alguien que está en espuma, que lo hemos estado todos, sabemos que en ese momento tomar una decisión, ya sea de constelar, de... Lo que sea. Este... Es negativo. Y atravesar la calle. Es negativo. Seguro va a haber otro error. ¿Y qué haces con esas personas? ¿Hacia dónde las llevas? A bajarlas. O sea, a tomar un poquito de salud mental y emocional para poder constelar, porque si no, no va a haber buen resultado. ¿Por medio de una terapia o por medio de algo más? Hasta el tiempo ayuda. Ok. Ok. Sería mágico si fueras a tus tres terapias, por ejemplo, y la cuarta sea constelar. Como que es una fórmula maravillosa esa. Claro, ya abrió sentidos ahí. Entonces, allá no termina. Ya tomó responsabilidad de su vida. Porque te estás llevando tarea y entonces estás organizando las cosas poco a poco en estas terapias. Pero eso es ya la ética de una consteladora. Me explico decir, no estás preparada. O sea, no... Sí, 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 sí. ¿Te ha pasado? No, no me ha pasado porque siempre que ha constelado a alguien, ajá, ha estado en estado para constelar. O sea, sí los conozco antes, sí hablo con ellos por WhatsApp o por teléfono. Estás como conectada en su alma un poco, ¿no? Y a lo mejor también es esta energía que de pronto a lo mejor te habla alguien que no está preparado y entonces por alguna razón no le contestas la llamada, ya no se pusieron de acuerdo, ¿sabes? Entonces, luego pásame estas cosas, que cree uno que son casualidades, pero no, siempre es por algo. Yo no sé, es algo que de verdad es un don que me dio el universo, la vida, que lo agradezco infinitamente, que es el guiar a la persona adecuadamente, ¿sí? O sea, es como un arquitecto que dice, ve la casa, no se ha caído, ya sabes, este edificio está padrísimo. Sí, está perfecto. Ajá, entonces esas almas, esas cosas que son una responsabilidad tan grande, creo que el ser maestra a 25 años y tener hasta un kinder me hizo esta persona de abrir, ya sabes, es un músculo. ¿Tú has constelado a ti misma? Yo me he constelado a mí misma. ¿Y? Padrísimo, padrísimo, padrísimo porque te das cuenta algo que dices, sí, yo pensé que sí y no. Por ejemplo, con la pérdida de tu hijo, digo, no sé si es un tema que. Sí, claro. ¿Lo has hecho? Increíble. ¿Y te has conectado con él? Mi alma sanó, ¿me explicó? O sea, en un dolor tan, no tiene ni nombre el dolor, no tiene ni nombre el acto. Sí, tan inexplicable, tan... ¿No? Lo que pasa es que cuando descubres, eso es un poco como cuando descubres, sin decírselo, pero sí observas que alguien te está traicionando. Cuando descubres eso, más allá del enojo que queda afuera, te sientes feliz porque has visto cuál es la intención que está del otro lado. Entonces, me imagino que lo que tú dices es algo parecido. Sí, no, considerate a mí. Cuando descubres eso que estaba oculto, ahí dices, ah, caray, ¿no? Sí, claro. Y te da felicidad y contento que ya eso ya lo limpiaste. No, y mirar, o sea, el mirar que dices, él es el muerto y yo soy la viva, ay. ¡Ay! Ya nos estamos yendo, qué horror. No, Mariana, otra hora, por favor. Aparte ni fuimos a cortes ni nada aquí. Ya estamos por terminar. Qué cosa, Gabriela, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden comunicarse contigo? En Facebook, soy Gaby Escobar. Ajá. Este, mi celular es cincuenta y cinco, treinta y seis, sesenta y seis. Ahí está apareciendo la tabla. Seis nueve cero seis. Ajá. Y Gaby Escobar tres 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 hotmail punto com. Oigan, Gaby, no nada más. Es maravilloso lo que yo les diga. Gaby no nada más, es este, hace constelaciones, también es tanatóloga, hace, es logoterapeuta y coach de vida, así es de que tienen como muchas opciones con ella, es una mujer encantadora. Otro día que vengas para hablar de tanatología. Sí, vamos a hablar de tanatología porque es un tema que me parece maravilloso. Sí, muy profundo. Y pues a todos ustedes muchas gracias por un programa más. Gracias. Esto fue de Locas Enamoradas, a mí me encuentran como Mariana R. Vos en Instagram y en Twitter y Mariana Robles Ortiz en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Adiós. A lajusticiera.g la encuentran en la calle. Adiós. Chao. Bye. Locas Enamoradas. Radiotv.mx presentó. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.